No me lo son, si quiero un descansado, no sé. Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo aquí en Sexo con Roberta. Este espacio que gracias a UTV, canal 157 de Cable, tenemos para compartir, aprender, por supuesto responder dudas y preguntas y ser cómplices en vivir la sexualidad al natural y sobre todo en placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir contigo y platicar acerca de estos temas, pero sobre todo, ¿sabes? Es muy importante para mí mantenernos en comunicación. Como toda relación, siempre es importante la comunicación y esto no es la excepción. Por eso es que tenemos tantos espacios para platicar contigo. Tenemos nuestro correo, pregunta arroba sexo con Roberta. Claro que también tenemos en nuestra página de Facebook, Sexo con Roberta. Búscanos, dale me gusta. Tenemos la página donde estoy en comunicación directa con ustedes, tu sexóloga de cabecera. Y claro que también tenemos nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Todos estos son espacios donde estamos en comunicación, en constante conversación, donde platicamos, hacemos preguntas. Y bueno, por supuesto que también de donde tomamos muchos de los temas que aquí atendemos, porque cuando tú nos envías una pregunta, para nosotros resulta importante poder dar una respuesta lo suficientemente amplia, algo que te pueda servir, porque lo mismo que te está sucediendo a ti, le sucede a otras personas. Qué maravilla que podamos compartirlo. Y bueno, este programa precisamente lo dedicaremos a una de esas preguntas mucho muy frecuentes en todos nuestros buzones. Te platico que a partir de esta semana también te invito a ver como cada mañana, los jueves a las 11.15 de la mañana, donde estamos respondiendo tus preguntas en vivo. Solo tienes que marcar 9.73.48.26 y desde San Diego 6.19.98.2000. Estamos en vivo respondiendo tus preguntas en como cada mañana a partir de las 10.15, solo los días jueves. Pero por lo pronto aquí en Sexo con Roberta, de todos estos buzones, hemos rescatado una pregunta que como te decía antes, es mucho muy común. Sabemos que el proyecto de vida que ha sido tradicionalmente es el formar una familia, el formar una pareja, encontrar una persona a quien ames con quien quieras formar una pareja y eventualmente, por supuesto, también formar una familia. Y en el formar una familia, desde el proceso del embarazo, el parto, cuando el bebé ya está en casa, esto implica un movimiento muy grande en la relación de pareja que muy frecuentemente impacta, por supuesto, que también en lo erótico y lo sexual. Hay veces que este es un cambio que implica que la relación de pareja tenga cierto impacto, que no logra superarse y precisamente por eso es que hemos dedicado este programa a platicar acerca del sexo después del embarazo. Y por cuando nos hemos preguntado en Facebook a ustedes quienes nos siguen, nos dicen que, por ejemplo, las mujeres dicen que el sexo después del embarazo es menos frecuente, menos duradero, el cansancio es mayor y es más placentero dormir que tener sexo, es mucho más placentero descansar. Es rico con un poco más ganas de antes, es de esperar a que el niño se duerma, es difícil, no es placentero, no es lo mismo. Pareciera que la mayoría de las opiniones de las mujeres no son tan a favor, sin embargo, los hombres dicen que, bueno, pues mejora un poco porque la cuarentena les hizo valorar, claro, siempre que no tenemos la canasta tan a la disposición, por supuesto que se nos antoja más. Y bueno, por supuesto que también nos hablan acerca de esperar a la cuarentena y después a darle mataril el irelón. ¿Qué hay detrás? ¿Es tan fácil regresar a tener este placer o es, como muchas de las mujeres opinaron, difícil y no vuelve a ser lo mismo? Para platicar acerca de este tema, ¿es posible recuperar el placer y el erotismo después del parto? Está con nosotros una amiga de aquí de Sexo con Roberta, ella es la psicóloga Consuelo Castro, quien es psicóloga con amplia experiencia también en temas de pareja y formación en sexología. Muchas gracias por estar con nosotros, Chelito, gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a Sexo con Roberta. Nuevamente, Roberta, muchas gracias, es un agrado estar con ustedes y qué más que con este tema tan importante que muy a menudo lo podemos ver en la consulta diaria, qué es lo que pasa, nuestros miedos, nuestros mitos, nuestras creencias, si realmente después del embarazo voy a tener sexo y si las relaciones van a ser iguales, qué es lo que va a suceder, si me va a doler, si no me va a doler, me genera miedo, me genera ansiedad, entonces vienen muchos mitos detrás de todo esto, es un tema muy muy interesante, Roberta. Y fíjate, Chelito, que me parece algo también muy padre, interesante la oportunidad de poder sumar experiencias, y bueno, tú sabes que aquí en Sexo con Roberta, por supuesto que es un espacio para balconearse, pero bueno, seguramente tendremos la experiencia desde que tú, que eres madre, y que compartes con otras mujeres algún espacio de tu vida que también han sido madres, y entonces puedes hablarnos de si esto es algo que les sucede a la mayoría de las mujeres, que les impacta la vida, o es solamente algunas que la sexualidad no vuelve a ser igual. Mira, no podemos generalizar en cada una de nosotros, va a impactar de distinta manera, obviamente, pero sí, desde mi experiencia y desde mi propia historia de vida, yo te puedo compartir una parte donde después de mi embarazo, después de tener a mi bebé, que obviamente ahorita mi bebé ya es una adulta, fue totalmente distinto, porque mi sensualidad despertó, entonces yo me sentía totalmente distinta a lo que era anteriormente, y cada una de nosotros lo vamos a vivir de distinta manera, si hay el mito, si hay el miedo, si hay la creencia de que qué puede pasar, no, o sea, obviamente, porque si a lo mejor es un parto normal, hay un desgarre, hay un corte, estás en la espera de que no quieres ser lastimada, no quieres que te duela, no quieres que de alguna manera vaya a suceder algo muy agradable, entonces es experimentar y darte la oportunidad, a algunas personas les puede subir un poco más la líbido, como a otras les puede bajar, entonces no podemos generalizar, porque influyen los factores, el medio, el exterior, cómo es mi relación con mi pareja, cómo es la llegada de mi bebé en esos momentos, cómo estoy recibiendo yo esta nueva etapa de mi vida. Pero fíjate, me parece muy interesante cuando tú platicas esta experiencia personal y dices que para ti fue un despertar de tu sensualidad, o sea, hay múltiples sentidos, cinco sentidos, que nos permiten estar en contacto con el mundo, que nos permiten recibirlo, y es precisamente a través de ellos, cómo es que nosotros vamos recogiendo todos estos estímulos que están en el mundo y que por supuesto nos despiertan diferentes respuestas, algunas desagradables, otras muy placenteras, otras eróticas, y qué interesante esto donde después de tu embarazo, estos sentidos cobran mayor vida y te permiten percibir más. Así es, ¿no? Entonces el beneficio es para uno mismo porque te das el permiso, contribuyes y aparte estás experimentando una nueva etapa en tu vida, tanto el de ser mamá como también ser esposa, ser mujer y estar bien contigo misma. Entonces yo siempre digo que hay que vivir los riesgos, hay que atrevernos y hay que tomar de alguna manera la decisión de cómo quiero yo experimentar lo que viene en camino, porque obviamente hay mujeres que dicen, no es que yo ya mi prioridad y lo más importante es mi hijo, mi bebé y no tanto mi relación de pareja. Tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, Robert. Pero, por ejemplo, antes de entrar en ese sentido de cómo es que cambian las prioridades, dijiste una frase que me llamó la atención que es, me di el permiso. ¿No tendrá que ver entonces que muy probablemente la sensación de ya haber cumplido con todo este guión que la vida nos da, que la sociedad nos impone, también permite esta oportunidad de decir, bueno, ya es mi tiempo, ¿no? Ya hice lo correcto. En la consulta es frecuente que las mujeres lleguen con esa sensación, de sentirse así como, ya sabes, como hasta incluso con la culpa, el miedo de decir, hoy es que no estoy casada y me ando metiendo con fulano de tal, ¿no? Que es la palabra a la que nosotros, o la frase que frecuentemente utilizamos para referirnos y que cuando una vez que están casadas, esta parte de culpa, de vergüenza desaparece. Muy probablemente haya para quienes también el estar formando una familia tenga un cierto significado en ese nivel. Yo considero que desde la experiencia que he tenido en la práctica, Roberta, han llegado este tipo de casos y yo lo que más veo y es muy frecuente es el miedo. Es el miedo a tomar una decisión, es el miedo a tomar el riesgo o atreverte, ¿no? Entonces, a veces como que ya no quiero experimentar algo distinto o una sensación que no vaya a ser muy agradable para mí, entonces prefiero evitarlo y pararlo. Entonces, muchos de alguna manera buscan la justificación y obviamente no quiero tener sexo ahorita porque mi prioridad es esto, mi bebé, mi nueva etapa y la quiero disfrutar. Inclusive me ha tocado parejas, ¿no? Donde se volcan todo su tiempo y toda su dedicación en el bebé y evitan la parte de la sexualidad con su pareja. Entre las estadísticas dicen que, por ejemplo, el 66% de las parejas reconoce que después de los nueve meses de espera cambia su vida sexual. Entre esas razones es carencia de actividad sexual, el tipo de parto al que se sometió, que justo decías tú, no, bueno, no es lo mismo cuando es una cesárea, que hay quienes piensan que la cesárea es muy sencilla, ¿no? Recordemos que también es ir a través de varias capas y hay un proceso de cicatrización, que si el parto ha sido vía vaginal, con o sin episotomía, si hubo o no hubo desgarre, pero en general hay diferentes cosas que cambian en el cuerpo, que cambian en la vida y que cambian en la mente de cada una de estas dos personas que dan un espacio a su vida para un tercer bebé o una tercera persona que, bueno, es un bebé. Regresamos después de esta pausa comercial para platicar acerca de cómo recuperar la pasión después del parto. Ya volvemos. Y ya estamos aquí de regreso platicando acerca de cómo es que cambia la vida después del parto. Y, bueno, un elemento que no tenemos que dejar de mencionar es precisamente estamos recibiendo a una personita que es 200% dependiente. Necesita de la ayuda y las manos de alguien más para comer, para el proceso, obviamente no para defecar ni para emisionar, pero sí para sus pañales, para cualquier tipo de cosas, ¿no? Ni siquiera puede caminar. Entonces, sí, necesariamente implica mucho tiempo y esto es algo que a veces nos puede llevar a confundir prioridades. O sea, el hecho es, necesito ponerle mucha atención, sin embargo, ¿cómo está mi lista de prioridades? ¿Cómo está mi lista de reserva de recursos? A veces la energía ya no alcanza para después de haber estado todo el día atendiendo al niño, todavía atender al niño más grande que llega en la noche después de trabajar. Es que yo creo que aquí es como una parte de nuestra propia organización, ¿no? Y de nuestro propio esquema, tener muy presente cuáles son mis prioridades. Se nos olvida de repente que tenemos una pareja, se nos olvida que de todo lo que tenemos que hacer cotidianamente, también tenemos que atendernos a nosotros, ¿no? Entonces, nos volcamos tanto en el estar cuidando al bebé, en el estar con el niño, y obviamente me olvido de mí misma, me olvido de mi pareja, y esto, por ende, en un futuro me va a traer consecuencias, ¿no? Entonces, tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy haciendo con mi actualidad. Y en ese sentido, en tener un cuidado, creo que también, no sé, que tan importante es considerar que en esta prioridad también debes de estar tú, porque, bueno, está el pequeño que acaba de nacer, o la pequeña, está la pareja, está el hombre con quien compartes tu vida, ¿no?, pensando heterosexualmente, pero en todo este orden, a veces las mujeres precisamente no tienen el tiempo, no se dan la oportunidad de estar bien consigo mismas, o de reconocer qué es lo que está sucediendo. Hay muchas mujeres que padecen depresión postparto y ni siquiera se permiten darse cuenta que están en una depresión. Así es, efectivamente, a lo mejor con el tiempo o en el transcurso de los días se van dando cuenta que algo en ellas no es tan normal, ¿no? Y lo ven tan normal como que lo sienten que, y lo viven de esa manera, o sea, mi vida cambió, tengo prioridades y mi prioridad es esta, ¿no? Atender a mi bebé al 100% y me olvido de mí misma y me olvido de muchas circunstancias y todo lo que está a mi alrededor. Entonces, tener mucho cuidado y hay que recordar que hay focos de alerta y hay latentes que me dicen que algo no está bien en mí. Cuando yo ya empiezo a voltear mi vida en una sola persona y dejo de verme, algo no está bien. Y ese elemento de no darte cuenta cómo está tu estado de ánimo, no darte cuenta cómo está tu cuerpo, cómo está tus horas de descanso y a veces regalarte pequeñas cosas como lo que puede ser un baño, ¿no? Hay quien me decía, es que cuando ya tienes un hijo ni siquiera puedes volver a ir al baño sola. Ella me comentaba que tenía que dejar la puerta abierta para ir desde el baño mientras estaba haciendo pipí y poder ver dónde estaba el bebé. Entonces, es obvio que de repente tomar un baño que pueda darte un espacio de relajación puede ser muy complicado, pero en ese también momento es importante fortalecer las redes sociales, no las digitales, sino las redes sociales, ¿no? ¿Cuántas veces no podemos entre mujeres también colaborarnos, juntarte con otras mujeres que también tengan un bebé recién nacido, con quien se puedan compartir el espacio del cuidado, qué hay de tu mamá, de tus amigas, de tu hermana, de una niñera que a lo mejor pueda aún así hacerse cargo un cierto tiempo para que tú puedas tener un espacio, de aquellos elementos que te son importantes y que hacen que no te dejes al final de la lista. Así es, como que ver yo cuáles son mis prioridades, Robert, y ver, ok, bueno, no toda mi vida siempre va a ser el pequeño, el niño, la niña, hay que recordar que el niño y la niña va a crecer el día de mañana y se van a ir, entonces es cuando volteamos nosotros hacia atrás y hacemos como una introspección y dice, chin, o sea, ¿dónde quedé? ¿en qué momento me olvidé de mí? ¿en qué momento me desocupé de tantas cosas? Y es cuando nos cae el 20 o nos damos cuenta o tomamos conciencia de que muchas cosas las dejé de hacer por volcar toda mi atención y todo mi tiempo en una persona que a lo mejor en ese momento no era tan necesario, ¿no? Entonces, recordemos que los niños tienen etapas y que también no hay que ser unas mamás muy sofocantes. Y que yo creo que también es importante, Chelito, como ir encontrando el nivel y el lugar donde sí puedes hacer las cosas. A lo mejor no te vas a poder ir a un salón de belleza donde tardas ocho horas, ya sabes, haciéndote las luces, rayos, reflejos, cambios de tonos y demás y, no sé, las uñas que nos toman tres horas en la sala de belleza, ¿no? Pero cómo sí puedes ir cuidando tu cuerpo y el cuidar de esta apariencia y de tu cuerpo no es importante en primera instancia por él, porque muchas mujeres tratan de verse atractivas por él. Creo que es importante por cómo te sientas tú, porque si tú te sientes bella, si tú te sientes en cuidado de tu propio cuerpo, si tú amas esas estrías y ese cambio que tu cuerpo tuvo por cómo es parte de una evolución, también estás en contacto con tu sensualidad. Así es. Si tú te olvidas, por supuesto, no vas a creer ese deseo y esa manera en la que te vea el otro y tampoco vas a propiciar que el otro te vea muy antojable. Primero me la tengo que creer, ¿verdad? O sea, venderme miel y de sentirme yo con esa sensualidad, con esa frescura, con esas ganas de comerme el mundo, con esas ganas de revivir, porque si no me lo siento y si no lo creo y si no lo vivo, pues no lo voy a poder proyectar. Entonces, primero empezar con esa parte donde, ok, bueno, si antes me daba tiempo para poder hacer cosas y me daba mi propio tiempo y mi espacio para mis cosas personales, no perder de vista. O sea, que a lo mejor nada más tengo que hacer reajustes y tengo que acomodar mis tiempos y ver cuáles son mis prioridades, pero que también dentro de esas prioridades esté yo, que me regale mínimo una hora, dos horas al día o si de verdad, o sea, no puedo, no tengo una red de apoyo, no tengo quien me pueda ayudar con todo lo que yo traigo ahorita en mi mente y con todos los cambios que se me han generado. Entonces, el fin de semana, negociarlo con tu pareja, ¿no? Entonces, ok, vamos negociando esta parte donde te toca cuidar al bebé y yo me voy a ir con la amiga a tomar el café, a respirar, a caminar a la playa, a hacerme un, no sé, un retoque de belleza, lo que tú quieras, pero no olvidarte de que primero eres tú también. Y fíjate, algo que me parece muy importante es cuando dices, igual y si no hay tiempo, querérmelo o no, y ustedes lo van a saber mucho mejor que yo quienes ya tienen esta experiencia y lo están viviendo, también el cómo dormimos y la madrugada es un espacio porque a veces ni siquiera en la madrugada se permite este mínimo espacio que se tiene de compartir con tu pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque compartimos poquitos minutos en lo que nos quedamos dormidos y luego ya cada quien se duerme, pero a veces en esta parte de ser madre sofocante como tú lo dijiste o de ser muy aprensiva, disponemos de que el bebé duerma en medio de los dos y pensamos que a lo mejor se duerme y nos esperamos para tener un encuentro erótico. La realidad, en terapia a mí me lo han dicho adultos que no se dormían, que se sentían muy desesperados, que no entendían qué era lo que estaba sucediendo y claro que esto también hace que probablemente no sea la misma circunstancia para ti o para tu pareja, ¿no? Entonces entender que ese pequeño necesita estar en el lugar que le corresponde, tanto él para desarrollar habilidades y el entendimiento de estar separado de mamá y su propia independencia como para ti tener un momento de descanso y también nutrir a la pareja. Así es, pero se nos olvida, ¿no? Porque creemos que tenerlo en medio de nosotros en la cama eso nos va a dar más seguridad de que el bebé va a estar bien y que no le va a pasar nada. Créanme que si nosotros tenemos los cuidados extremos, el niño no tiene por qué estar mal, ¿no? Entonces, y de alguna manera no perder ese contacto porque a lo mejor es la única manera donde yo puedo tener una intimidad con mi pareja a la hora de llegar a la cama, ¿no? El abrazo, la papá, el chula, aquí estoy, el que me des la mano, que me des un beso, que podamos platicar y en cambio si me pones en medio del bebé obviamente se pierde ese contacto y se va perdiendo la lejanía, o sea, cada día estamos más distantes como pareja y de manera emocional. Y estos, todos son elementos que me queda muy claro que muchas de las mujeres que nos están viendo que están en proceso de recién, el parto muy reciente, Al decir, sí, claro, eso se ve muy fácil pero no encuentro ni cómo hacerlo. ¿Qué es entonces sería un primer paso en el que nos podamos acercar a ello? Porque a veces es como vemos todo tan encima, ¿no? Ya la circunstancia del niño, de mi pareja, de mi cuerpo, a veces por supuesto porque no hablar del dinero, tanto que cuesta un niño lo que hay que invertir en pañales, en si se enferma, si ya hay que llevarlo al médico, si ya me contagió, una serie de elementos y como por dónde empezar en esta maraña. A lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Pero darnos cuenta de que la vida nos cambia, nos cambia rotundamente, ¿no? Entonces las prioridades son otras, a lo mejor lo que para mí era prioridad ir a la tienda y comprarme un vestido o comprarme unos zapatos, ya no va a ser prioridad porque tengo que comprar pañales, leche, el pediatra, las necesidades básicas de mi bebé, ¿no? Entonces también eso nos lleva un poco a la frustración donde, ok, yo ya no tengo ese dinero o ese tiempo que antes era para mí, lo tengo que invertir en un bebé. Entonces es importante planear, es importante ver todo lo que genera una nueva vida, una llegada de una tercera persona en lo que es una relación de pareja, no nada más es que vamos a tener un bebé. Un bebé implica mucha responsabilidad, de Roberto. Y justo lo que tú decías, es bueno, yo aún no tengo un bebé, pero este proceso de ya no vivir en casa de papás y entonces tener que ahora tú, como lo decías, a lo mejor antes me daba la gana y me compraba no sé cuántas bolsas y ahora de repente hay que recordar que hay que comprar tal servicio y que se me antojó tal cosa y que quiero cambiar la sala. Una serie de elementos donde antes lo dedicabas a la casa y ahora dedicarlo a alguien más y es así como lo hiciste, así como te acostumbraste en el momento a primero crear ese hogar entre los dos, también llegará el momento en el que puedas hacer un hogar para tres. Solo es importante ir entendiendo cuáles son tus prioridades y tomar el mundo paso a paso. Cuando ya te sientes muy abrumada y sientes que esto no tiene una solución, es precisamente el momento en el que menos oportunidades creas y ahí también me parece importante recordar, este pequeño o pequeña es producto de los dos, los dos deben de participar en reconstruir este modelo de relación de pareja y ahí es donde a veces nos abrumamos, nos encerramos nosotras, no le participamos a él o él no quiere participar en cuyo caso siempre la solución es la comunicación. Regresamos después de esta pausa comercial. muchas gracias por las preguntas que nos haces favor de enviarnos a pregunta arroba sexoconroberta.com, por supuesto que también en nuestra página en Facebook, sexoconroberta.com, sexoconroberta.com, y claro que también a través de tu sexóloga de cabecera, esta página donde estoy en contacto personal con ustedes y bueno, pues también en nuestro canal de youtube, youtube.com, diagonalrobertamedina.com, todos disponibles para que te comuniques con nosotros y por supuesto a responder estas preguntas. La primera es de una mujer y dice, hola Roberta, sabe, ya tengo más de tres semanas con dolor de senos y más en los pezones, cólicos y me duelen los ovarios y no me ha bajado, tengo 39 años, podrías ayudarme a entender qué me está pasando. Es interesante, tres semanas con dolor de senos y más en los pezones y cólicos y le duelen los ovarios. Muy probablemente puedas estar teniendo un desbalance hormonal, sabes, de repente las hormonas nos cambian ante cuestiones, por ejemplo, emocionales, ante ciertos procesos que muchas veces no nos son muy conscientes, pero que impactan nuestro mecanismo de balance hormonal y por ahí también nos llega a implicar ciertas afectaciones, ¿no? No sé, de repente, por ejemplo, el dolor de senos y de los pezones pudiera asemejar que a lo mejor pudieras estar cursando con un proceso de embarazo, pero pues bueno, también los cólicos y que te duelen los ovarios, de repente me suena a lo mejor como una inflamación pélvica crónica, el que no te haya bajado, por supuesto que también podría ser un síntoma de embarazo. Lo que me es muy claro es que necesitas acudir con una ginecóloga o con un ginecólogo que puede evaluar todo el cuadro, desde la última fecha de tu menstruación, desde saber si tu menstruación es una menstruación regular o con ciertas características que pudieras estar padeciendo, ovario poliquístico, o sea, hay varias implicaciones, pero lo más importante es que tienes tres semanas, entonces esto significa que es un proceso que ha estado constante y que algo te quiere hacer saber, el dolor no es natural en la vida, el dolor es una alerta de que algo está sucediendo, mi sugerencia acude con quien realmente se encarga de solucionarlo, que este tema suena a ginecología definitivamente, entonces busca una persona que tenga esa especialidad para poder resolverlo. Así es, o sea, yo creo que con toda la sintomatología que está manejando, nos queda muy claro que tiene que acudir con su ginecólogo, con su ginecóloga de cabecera, para que le hagan un chequeo y que ellos determinen qué es lo que le está pasando. Ahora, está muy joven porque tiene 39 años, no pensaría que pueda tener un proceso de menopausia temprana, pero sí probablemente un desbalance hormonal, que insisto, a veces hay circunstancias en la vida pesadas que nos pueden llevar a que se dé este desbalance hormonal, entonces entre más rápido, mejor la solución. Un hombre pregunta, hola Roberta, me puedes contestar lo siguiente, ¿es verdad que a las mujeres enfermas de la tiroides les da pocas ganas de tener sexo? Muchas gracias. Bueno, fíjate, esta es otra pregunta muy interesante y bueno, esto es del área de endocrinología, pero sí sabemos que una tiroides que está cursando, que está siendo más lenta en su funcionamiento, también impacta el deseo sexual y en ese sentido es importante que estemos bajo un control médico, ¿no? Cuando tenemos la tiroides que no está funcionando al nivel de la mayoría de las personas, ya sea que está muy bajo o también, por qué no decirlo, muy alto, necesitamos estar en monitorización con un endocrinólogo o endocrinóloga que pueda entender de los niveles de nuestra hormona tiroidea y precisamente suministrar suplementos, ¿no? Pastillas para que pueda llegar a tener un equilibrio. Hay una cosa interesante, ¿no? Hay veces que la disminución de la hormona o de los niveles de funcionabilidad de nuestra tiroides no necesariamente son la verdadera causa de lo que está sucediendo. ¿A qué me refiero? No todas las personas llegan a tener exactamente los mismos síntomas y mucho depende hasta dónde está funcionando o no funcionando tu tiroides. Por eso que es ideal ir con quien se dedica a esto que son los endocrinólogos. A veces también generamos cierto como concha de lo que pensamos que tiene que ser la tiroides, ¿no? Es como ciertos diagnósticos nos dan cierta flexibilidad. Entonces, por ejemplo, yo lo he visto mucho de que las personas decimos pues es que la tiroides no me funciona bien y por eso tengo sobrepeso. Y hay personas, yo conozco también mujeres que tienen la tiroides también baja y bueno, están delgadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen el ejercicio o porque hacen lo que corresponde que es medir la forma en su alimentación. Entonces, no nos quedemos con la idea. Sí, es cierto, las hormonas determinan la mayoría de nuestras conductas en lo erótico y en otros aspectos de la vida. Pero no son tan determinantes, sino las cosas se solucionarían, no sé, con píldoras, ¿no? Y por algo no se soluciona nada más así. Es que también tenemos que ser honestos, ¿no? Porque a veces utilizamos ese recurso como que estoy bajo tratamiento farmacológico para evitar el contacto, ¿no? Entonces, yo lo veo muy a menudo en parejas donde de repente dices que no tengo apetito sexual, es que estoy tomando medicamento para el diabetes, para la presión, para la depresión, para lo que tú quieras, ¿no? Entonces, desde ahí ellos se están justificando para evitar la parte ya del contacto o el deseo sexual. Entonces, aquí hay un trasfondo, ¿no? Entonces, ser honestos con nosotros mismos y decir, ok, bueno, me pasa esto orgánicamente, pero emocionalmente, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy perdiendo la líbido? ¿Por qué estoy perdiendo el deseo? ¿Por qué yo ya no tengo las ganas de tener un acercamiento con mi pareja como antes lo tenía? Entonces, revisar esa parte. Y es que muchas veces es sencillo pensar y decir eso. Me duele la cabeza, estoy menstruando, pero también es bien importante ser honesto contigo misma y honesta. Y también reconocer que hay otros momentos en que te están menstruando y te vale. Y hay otros momentos en que te duele la cabeza y se te antoja, ¿no? Entonces, hay una parte que no podemos minimizar. Sí, efectivamente, cuando hay una condición física, hay ciertas implicaciones no necesariamente limitantes. Entonces, mi sugerencia aquí sería que, bueno, si es un tema ya común entre ustedes, pues, bueno, acudan con quien lo tiene que solucionar, que es un endocrinólogo o una endocrinóloga. Y si no, es a través del proceso de medicación que se logra este equilibrio en su tiroides y en el deseo. Bueno, pues, entonces, a aceptar, asumir y empezar a resolver lo que muy probablemente esté de fondo, que sea unas cuestiones de pareja. Una mujer pregunta, doctora Roberta, buenas noches. Tengo una pregunta. Mi esposo perdió el apetito sexual y no tiene erección. ¿A qué se debe? Él tiene 51 años. Gracias. Pues, bueno, volvemos un poquito a lo mismo. La erección en los hombres no nada más es una condición necesariamente de un factor, ¿no? Influyen muchas cuestiones. El nivel de estrés que puede estar teniendo, la capacidad de descanso en la que pueda estar, probablemente no esté descansando lo suficiente. Si tiene estrés, no sé por qué, cómo está su trabajo, cómo ha sido su calidad de vida. O sea, si padece a lo mejor una enfermedad, si esto ha sido repentino, a ver, no sé, la posibilidad de que tenga diabetes y que esto pueda estar no diagnosticado y afectando su capacidad de erección. Hay múltiples situaciones que pudieran estar generando el que él no esté teniendo una erección. Obvio, si tiene dificultad para tener erecciones, pues ya no se le antoja, porque entonces es una situación que a los hombres les afecta mucho, el que se les antoje y no se les pare. Entonces, lo primero que resolver en esta situación, desde mi experiencia, sería ver qué es lo que está dificultando su erección. Cuando se logre solucionar, por supuesto que el deseo va a volver a él, pero por supuesto que lo mejor será hablar más a profundidad con él. Desde ahí que yo te recomiendo que vaya con un terapeuta sexual para que puedan reconocer qué es la parte o lo que le está sucediendo que está dificultando su erección y con ello hablar acerca de cómo recuperar el deseo. También es importante saber que a veces como mujeres no ayudamos a que las erecciones se den o exigimos demasiado o estamos, no sé, a lo mejor con, nos comportamos muy molestas porque no se da y eso por supuesto que no les ayuda a los hombres a sentirse seguros y cómodos. Los inhibimos, ¿no? O sea, desde el momento en que estamos relacionándonos para el erotismo, desde ahí, ¿no? Porque cuántas veces nos ha tocado una consulta que empiezan a tocarse o empiezan a tener el contacto y entre ellos mismos surge la palabra de agresión, ¿no? De que, ok, no me toques porque finalmente no vas a poder. O sea, o me haces perder el tiempo. Entonces, ¿para qué quieres esto si no lo vas a lograr? Entonces, evitar ese tipo de comentarios porque finalmente ya estás bajo el estrés. Sí, o es que de todas maneras nada más me dejas caliente o ya ni para eso me sirves o eres muy poco hombre. Son frases que a veces nos puede parecer muy sencillo decir pero que son supremamente castrantes, ¿no? Con toda la implicación que esto pueda suceder. Porque a lo mejor no se lo estás cortando físicamente pero claro que anímicamente sí, bueno, da la misma respuesta. Entonces, esos son algunos puntos para resolver, para revisar. Mi sugerencia es atiéndelos. Un hombre pregunta, ¿es malo tragarse el esperma? Bueno, más que decir si es malo o es bueno porque no podría responderte en esos términos, podría decirte que si es un hombre sano, esto es, sin ninguna infección de transmisión sexual o de cualquier otro tipo y entonces su semen pues está libre de bacterias, bichos, virus y demás, pues es como cualquier otra secreción, ¿no? Es como, esto se va a oír muy mal, pero es como comerse los mocos, ¿no? O sea, es simplemente una secreción como tal. ¿Malo? ¿No es bueno? Pues tampoco es tan cierto todas estas cosas que se dicen de que, por supuesto que, no sé, que está hecho de proteína, sí, sí está hecho de proteína humana, pero eso no significa que te va a desarrollar músculo, no, o sea, bueno, el punto es que no va por ahí, ¿no? No, pero ni bueno ni malo siempre y cuando haya salud en la otra persona. Si no estás seguro de eso, pues entonces ten precaución y es en hombres y en mujeres. La pregunta sería, si donde vas a poner tu boca hay salud y ya, ¿no? Si la hay, pues bueno, pues ponla para eso es, para disfrutar del cuerpo del otro y lo que puedas percibir, pero si no hay salud y no hay higiene, puedes peligrar alguna enfermedad. Así es, tener el cuidado, ¿no? Más que nada, y la certeza de que no estoy corriendo ningún riesgo ni tampoco voy a contraer alguna infección, de lo cual yo después me pueda lamentar. Y regresamos después de esta pausa comercial con más de Sexo con Roberta. Ya volvemos. Y gracias por acompañarnos hasta este momento en el programa donde tenemos esas secciones para ti platicándote acerca de lo que pasa de sexo en el mundo. Hoy toca el turno a Buenos Aires. Y fíjate que en Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se les ocurrió dentro de un festival de performance que estaban teniendo, explicándole un poquito a quienes nos están viendo que no lo conocen, ¿qué es el performance? Bueno, es una expresión artística donde precisamente los artistas echan mano de cualquier arte, ¿no? y entonces realizan escenificaciones que dan un cierto significado y un mensaje. Es una forma de expresión un poco similar a una obra de teatro, pero que no necesariamente es con toda esta estructura y con todos estos diálogos. Es como una construcción en forma de imágenes y de acciones que cada uno de ellos expresa. Es quizá también una manera de llevar el arte a una manera más cercana a las personas, pero también desde un concepto más, desde un constructo más conceptual, ¿no? Entonces, ellos hicieron dentro de este performance sexo explícito, lo cual generó un escándalo que, bueno, por supuesto, puso a toda la comunidad educativa en choque, ¿no? Esta actuación incluyó actos sadomasoquistas y, bueno, fue repudiada por la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad. Entre las quejas estaban que ensuciaron todo con condones, incluso con orina, y que no limpiaron y que, bueno, eso era tarea que debieron de haber hecho los alumnos. La actuación como tal se realizó en un espacio que usaban las, algunas agrupaciones estudiantiles, pero que ellos organizaron sin pedir permiso. Las imágenes y los videos se difundieron y actualmente están en Twitter, que es donde más se virilizaron, ¿no? Sabemos que es muy frecuente que suceda esto. El rector de la universidad rechazó la supuesta manifestación artística y los estudiantes decían que, bueno, aprovecharon que se llevó a cabo la Bienal de Performance en Argentina y ellos quisieron exponer algo acerca del movimiento post-porno. El movimiento post-porno es un movimiento que cuestiona a la industria pornográfica el hecho de que siempre tengan representaciones muy frecuentemente iguales para hablar acerca de lo que es erótico y, bueno, es que hemos hablado también en este programa de que, de repente, es como una serie de clichés que se alejan mucho de la realidad y que no permiten que las personas aprendan realmente y que puede fomentar muchas ideas y muchos mitos y muchas inseguridades dentro de las personas. Entonces, este es un movimiento post-porno y en ellos los protagonistas actúan expresando la sexualidad como ellos deciden. Entonces, lo organizaron como parte de la Facultad de Ciencias Sociales y para ellos esto era una expresión de post-porno. Sucede que finalmente la universidad se molestó y citará a los responsables para aplicar eventuales sanciones. Creo que aquí es el presentarles esta nota es un poquito de reflexión desde hasta dónde podemos llegar con los mensajes que como sociedad queremos expresar y cómo en verdad puede llegar a un mensaje a descontextualizarse y cumplir quizá otra función muy diferente de la que fue creado. ¿No? O sea, ¿a qué me quiero referir? Seguramente ellos tienen una intención tienen un mensaje quieren decir y expresar que hay otras maneras del erotismo encontrarlo y no necesariamente como lo dicen en la industria pornográfica pero mi pregunta realmente y lo asumo como tal con tener ya casi 10 años trabajando en el área de la sexología realmente el tener un encuentro erótico real en el lobby de una universidad te va a llevar a este tipo de reconcientización de la humanidad o o realmente la respuesta será más en contra y más estigmatizar ese tipo de encuentros. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos proyectando ¿no? Entonces no divagarnos salirnos de lo que de alguna manera queremos darle a conocer a la sociedad al mundo porque a veces eso se vuelve como un poco más sucio ¿no? a como lo estoy viendo o con la manera en que nos lo estás compartiendo entonces yo creo que tomó otro rumbo no es malo expresar Roberta es bueno expresar y decir ¿no? y sobre todo reeducar a la sociedad pero hay que saber de qué manera lo estamos haciendo Es que en verdad una un tema que múltiples veces hemos tocado aquí en Sexo con Roberta desde múltiples ángulos es la libertad que tienes para vivir tu erotismo en múltiples maneras ¿no? Hemos hecho y dedicado programas vamos a explicarles qué es el sadomasoquismo cómo vivirlo sin embargo no sé si realmente hacerlo sea una manera de enseñar hacerlo en un lugar público que bueno yo esperaría que al menos por ser una universidad la mayoría fueran mayores de edad pero realmente me pregunto si eso lleva el mensaje ¿no? de naturalizar las cosas no sé a lo mejor si lo hubieran hecho como una obra de teatro o si lo hubieran hecho dentro del marco de una este ¿qué será? incluso un foro de reflexión sobre la vivencia erótica y los géneros a lo mejor ¿no? pero como una simple acto de rebeldía dentro de una universidad me pregunto si abre más las puertas para pensar que el sadomasoquismo y las prácticas con orina son eróticas y le pueden ser naturales a alguien o ayuda a ponerle más peso más la etiqueta de perversión y de desagradable ¿no? yo lo veo como más como una etiqueta de desagradable que una etiqueta de algo favorable para la sociedad y hay diferentes maneras de vivirlo puede ser muy placentero en verdad pero bueno como siempre les he dicho en temas de BDSM lo mejor lo mejor es informarse por supuesto que para informarte también tenemos la posición de la semana y la posición de la semana se llama el perezoso ¿y por qué? pues bueno porque en esta ocasión al hombre no le toca hacer nada es solamente estar acostado y dejarse bueno eso de nada me queda muy claro que hay muchos hombres que simplemente sostener la elección puede ser demasiado pero bueno la instrucción sería la siguiente se coloca el hombre recostado en la cama con las piernas colgando fuera de la cama y los pies en el suelo a la mujer le tocará montarse sobre él sentada encima con los muslos separados lo suficiente la mujer marcará el ritmo durante la penetración en la manera en la que pueda estar subiendo y bajando y moviéndose para hacer más profunda la penetración entre las ventajas es que hay acceso para poder acariciarse en el clítoris y en la base del pene la cual puede ser un lugar muy placentero para los hombres incluso podrías estar estimulando la próstata si ya sabes dónde encontrarla en tu pareja esta postura también ofrece al hombre un ángulo de visión excepcional sobre la penetración y sobre las nalgas y los genitales de la mujer hay muchos hombres que les excita el poder estar viendo cómo entra y sale el pene de tu vagina y esta es una excelente posición para ello también el hombre tiene las manos libres por lo que puede estimular las nalgas y la zona anal de la pareja y bueno que ya cuando te llegues a cansar claro que también te puede ayudar a que puedas subir un poquito más fácil entre las recomendaciones para lograr una mejor estimulación la mujer puede apoyarse de las rodillas de su pareja y esto hará que sea más fácil subir y bajar es un poquito como hacer sentadillas pero en esta ocasión estarás al filo de la cama y con un gran placer cuando toque tus nalgas lo más cercano al piso que en ese momento podrás tener entonces un poquito de ejercicio para ella y un espacio de reposo para él harán de esta una muy buena posición y bueno no importa si duras un poquito con que puedas regalar esa escenografía por un ratito claro que será bastante placentero para tu pareja sobre todo si tu pareja gusta de las nalgas y bueno como las aquí presentes también las tienes en poco en proporción ¿verdad? entonces ¿qué opinas de esta posición de la semana? yo creo que esta posición te quedaría bien me quedaría perfecta yo creo que tengo todo para lograrlo y finalmente no hay como atrevernos y correr los riesgos de vez en cuando Roberta no pasa nada y aparte para eso están las nalgas hay que disfrutarlas que se noten y por supuesto que también tenemos el lugar de la semana pero ¿qué tal te proponemos una cueva? así es si eres aventurero y amante de la naturaleza pues entonces una cueva te quedará perfecto para tener un poquito de sexo al aire libre aprovechando este calor que se está dando y bueno ¿qué tal si esto incluye que sea la mitad de una caminata la acústica por supuesto que será diferente y siempre estarás con la sensación del peligro claro que entonces tendrás que tomar no sé ciertas precauciones para asegurarte que no haya la típica piedrita molesta que se te entierra no sé en la espalda o en algunos lugares y lidiar un poco con la tierra pero qué divertido poder utilizar una cueva asegúrate que no haya ningún mosco araña o cosa que les pueda picotear pero por supuesto que eso divertido entre que nos escondemos entre que tomamos un ratito y por supuesto que te pedimos que si encuentras una cueva que se preste para eso nos escribas compártenos los datos yo creo que hasta deberíamos hacer un grupo no sé de geolocalizaciones de las personas que nos vayan dando sus lugares donde lo han hecho porque bueno claro que se antoja hacerle en una cueva y seguramente hay quienes puedan encontrarlos aquí en la ciudad y los alrededores Baja California tiene múltiples espacios y habrá alguna cueva por ahí que pueda ser quien dé la bienvenida al placer y al encuentro con tu pareja entonces esperamos que nos digas dónde es que la encontraste qué te parece este lugar una cueva me parece perfecto no nada más que nos den las ideas y nos digan dónde fue para poder utilizarla sí la verdad es que yo sí les pido que nos digan porque a mí sí se me antoja y bueno no se me había ocurrido en una cueva y no estoy segura de poder encontrar una fácilmente claro que también tenemos la tarea de la semana la tarea de la semana se trata de soltar la lengua así es es el momento para que te atrevas a utilizar todas esas frases picantes y que a veces pueden hacer hasta parecerte un poquito sucias que hayas escuchado en el sexo claro que de eso puede ayudarte mucho las películas eróticas o las películas porno recuerda que en la cama todo se vale y no hay reglas lo único que tienes que hacer es evitar el silencio porque bueno sabemos que el sexo silencioso no siempre es de lo más erotizante aprovecha estos momentos para usar todas las palabras que no puedas decir a la mitad de la calle ahora sí compórtate libremente si tienes ganas de gemir de gritar hazlo que eso va a elevar la pasión entre los dos lo único que no puedes hacer es reprimirte aplica esta práctica con el tiempo tu forma de expresión va a cambiar y eso evitará que caiga en una rutina la relación sal de la rutina suelta la lengua aprende a pedir lo que quieres pero sobre todo a comunicarle a tu pareja que lo que está haciendo realmente te está gustando y verás que claro que a él más le excitará o a ella más le excitará y más te hará aquello que te gusta entonces qué mejor manera de también alimentar el oído en el otro y abrir esos pulmones para que la sensación crezca más oxígeno más sensación y por supuesto más placer ¿qué tal? ¿a soltar la lengua? hay que soltarla a veces es picante y es algo bonito dentro de la relación y obviamente no estar en silencio porque eso te ayuda mucho y motiva mucho a la pareja pues muchas gracias por habernos acompañado Chelito se nos ha ido el programa muy rápido esperamos que pronto regreses por aquí y bueno por supuesto danos el teléfono donde te puedan encontrar nuevamente Roberta muchas gracias el teléfono del consultorio 664-683-2770 muchas gracias por estar aquí Chelito y bueno a ti te invito a que te unas a nuestro grupo de solteros recuerda solteros de sexo con Roberta esa comunidad que estamos creando para poder compartir conocernos por supuesto la posibilidad de generar alguna relación significativa eso es lo que buscamos solamente que tienes que ser soltero o soltera solicita tu inscripción a nuestro grupo búscanos como soltero de sexo con Roberta que ahí estamos esperando para unirnos y compartir por supuesto que también te quiero invitar a que si tú quieres iniciar tu proceso de psicoterapia nos llames el centro especializado en psicología y sexología integral fue el primero en la región ofreciendo un servicio especializado en sexología y en pareja entonces márcanos al 681-1993 búscanos en sexo con Roberta dale me gusta a nuestra página comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más llevando esta información déjanos tus preguntas en pregunta arroba sexo con Roberta punto com y aprovecha este espacio que UTV está abriendo para que todos los jueves a las 11 con 15 de la mañana nos puedas llamar al 973-4826 y hacer tu pregunta de manera anónima en vivo estaremos respondiendo totalmente gratuito y de forma anónima durante el segmento de como cada mañana los jueves entonces llámanos al 973-4826 los jueves a las 11 y 15 de la mañana búscanos en facebook como sexo con Roberta y sobre todo recuerda que todas las noches antes de dormir sintonices UTV para un poco de sexo con Roberta hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta psicóloga fairy說 leve ha regulado �� más de la región todas las 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 Gracias por ver el video.